Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar de lo bueno y de lo malo de vivir sin jefe y sin horarios. Porque mucha gente quiere llevar este estilo de vida y hay cosas que sí que están genial y otras que no son tan buenas. Voy a empezar por lo bueno. Lo bueno, sin duda alguna, es que puedes levantarte a la hora que te da la gana. Eso para mí es increíble. Yo recuerdo desde que era pequeño que odiaba tener que madrugar mucho para ir al colegio y demás. Y esa sensación de decir, oye, hoy me apetece dormir hasta las 11 porque ayer me acosté más tarde o porque simplemente lo necesito, para mí eso es impagable, para mí eso es brutal. Eso no quiere decir que todos los días te acabes levantando a las 11, 12 de la mañana. Aunque cada uno se podrá organizar como quiera, yo tengo muchos días en los que me levanto quizá a las 7 y media, 8 de la mañana. Y otras rachas, pues que simplemente me levanto más tarde, a las 11, 10 y media. El segundo punto muy bueno es que puedes empezar el día de la manera que más te guste. Yo, por ejemplo, empiezo el día leyendo un poquito tranquilamente, me hago un café, salgo por la mañana a caminar primero para activarme un poco con mi perro por la montaña. Y eso también me encanta porque no es como a la te levantas y vas ya pensando en ir a trabajar, a ese sitio, desplazarte. Por lo tanto, te da como más sensación de bienestar. Que ahora veremos que esto también puede tener su lado negativo. El siguiente punto interesante que veo de vivir sin jefe y sin horario es que puedes organizarte de la manera que más encaje contigo en cada momento. Me explico. Hay momentos en los que tenemos más energía y podremos trabajar más. Hay momentos en los que quizá tenemos algo menos de energía y tendremos que enfocarnos simplemente en lo más importante o lo más urgente. Sin embargo, cuando tienes un trabajo más típico de oficina o de cumplir con ciertas horas, que al final muchas veces dices, bueno, es que no hay mucho más que hacer. Ya he hecho lo más urgente y simplemente tienes que seguir ahí pues como calentando la silla más que otra cosa. Y eso es algo que para mí no encaja nada porque el tiempo es lo más valioso. Y tener que estar en un sitio simplemente por cumplir con unas horas no le veo ningún sentido. Así que también es algo bastante beneficioso, ¿no? El poder autorregularte a nivel de trabajo. Vale, ¿qué más cosas positivas tiene? Puedes experimentar lo que es vivir en otro país durante una temporada o viajar por tu país en diferentes puntos y seguir trabajando con tu portátil o tu teléfono móvil. Esto es algo que también para mí me da mucha libertad, que es lo que más valoro yo. Esa sensación de ser dueño de mi tiempo al máximo o lo más posible. Y el poder enriquecer tu vida gracias a viajar más o trabajar en otros sitios es algo para mí también muy importante. Son cosas que mucha gente aplaza hasta la jubilación si es que llega y al final no llegamos con la misma energía ni nos gustan las mismas cosas. Sin embargo, con 25 o 30 años puedes hacer unas cosas que quizá con 60 y pico no harías. Por lo tanto, si empiezas a llevar ese estilo de vida vas a poder viajar, trabajar en cualquier sitio gracias a un negocio online como tengo yo ahora mismo. Y Cairo se va por ahí de excursión. Cairo, ven por aquí. Luego otro punto también interesante es que puedes un martes, un lunes, un miércoles irte a la montaña o a hacer cualquier cosa. Que este no es el mejor día precisamente porque hoy es domingo, hoy estoy en plan dominguero. Que a veces pues también me voy un domingo, pero por lo general suelo ir más a sitios, entre comillas, turísticos o a ciertas rutas entre semana porque hay menos gente y es algo que a mí me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente porque es un domingo, pero esto viene entre semana y está vacío. Y es algo que a mí también me mola mucho. Así que todo esto son puntos a favor, obviamente se pueden desarrollar muchos más, pero vamos a ver ahora el lado negativo. El lado negativo es que es muy importante que seas muy disciplinado, que tengas esa capacidad de decir esto es lo que tengo que hacer y lo voy a cumplir y no voy a postergarlo más. Si es una persona muy procrastinadora, pues quizá esto no encaje tanto contigo. O hay personas que de primeras quizá necesitan a una persona encima para que puedan trabajar, si no tienden a distraerse muy fácilmente. Hoy en día tenemos muchísimas distracciones y es fácil caer en ellas, desde el teléfono móvil, eventualidades, etc. Entonces exige un gran grado de autoexigencia y compromiso con uno mismo. A mí es algo que me gusta mucho, por eso cada vez que venzo ese pulso es como que también me siento bien y me motiva. O si me apetece hacer otra cosa o ver una serie o coger el móvil y me viene a la mente que tengo que hacer algún trabajo o hacer alguna cosa, yo lo veo incluso como una motivación de sí, pues voy a ser más fuerte en esta ocasión y me voy a poner a hacer lo que toca. Entonces si lo ves un poco con esta visión puede que incluso te acabe motivando, pero ya os digo que exige mucho de ser muy disciplinado. Otro punto negativo podría ser que exige el tener como tu mente tranquila y llevar muy bien, no saber lo que vas a comer mañana. Me explico, a día de hoy puede que te esté yendo muy bien, si eres emprendedor, tienes un canal de YouTube o un negocio online o alguna cosa, pues no tienes un trabajo seguro, es decir, tú puedes tener unos meses muy fuertes o un año tremendo, pero exige que estés dando siempre tu máximo y que te estés reinventando y estar ahí en primera línea de batalla para poder seguir cumpliendo con esos objetivos que te van marcando y poder tener esa tranquilidad a nivel financiero. Si eres una persona que tiende a relajarse o que le cuesta reinventarse o que le cuesta estar aprendiendo o que realmente no le apasiona mucho lo que hace, es muy probable que al final acabes yendo hacia atrás. Por eso es muy importante tener claro que puedes vivir con lo que tienes a día de hoy y con menos. Yo sabiendo que trabajo mucho, incluso tengo días que los enfoco a vivir de una forma más sencilla, como comida más sencilla, intento no gastar tanto en algunas cosas y lo hago como forma de adaptación. También lo he hecho viviendo, por ejemplo, en un piso muy económico, en apartamentos muy baratitos y muy pequeñitos, aún pudiendo permitirme un alquiler muy muy caro. Y esto lo hacía como para un ejercicio para darme cuenta de oye, ¿seré capaz de llevar un estilo de vida así en el caso de que me fuera mal? Que obviamente no hay que pensar que te va a ir mal, sino al contrario, tienes que pensar en seguir progresando. Además, si tienes ambiciones, algo que te va a encantar. Pero también está bien contemplar el otro lado de la moneda y ver si serías capaz de gestionar todo eso. Quizá te pille también algún momento de mucho trabajo, por fechas, a nivel de en el año, que tienes que apretar mucho más y puede que en ese momento te pongas enfermo. Nadie va a hacer ese trabajo por ti. Vas a tener que hacerlo enfermo. A mí me ha pasado de hacer lanzamientos muy importantes en el año y de estar con algo de congestión, un poco malucho. Y en esos momentos da igual. Si me tengo que grabar 10 vídeos o 15 vídeos y hacer 5 directos, pues los tengo que hacer. Entonces ese quizás sería el lado negativo. No tienes unas vacaciones como tal, sino que tú mismo tienes que ser capaz de sacar esas vacaciones. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el concepto de micro vacaciones. E intento todas las semanas tener días, por ejemplo, un miércoles, un martes, pues a lo mejor no trabajo. Me voy por ahí todo el día a la montaña. Y eso es algo que me ayuda a ser más sostenible y ser más consistente con el trabajo sin llegar a quemarme. Porque también tiene otro lado negativo y es que puedes caer en la autoexigencia, pero de manera ya que te absorba. Que no hagas otra cosa, que canceles planes, que no veas a tu familia, que no veas a tus seres queridos, que no hagas planes de socializar más con amigos o de conocer gente. Porque siempre hay algo que hacer. Que es algo que a mí me ha pasado de siempre tengo cosas que hacer. Nunca acaba. Realmente siempre tienes más trabajo y más cosas que puedes seguir haciendo. Si no aprendiendo, si no emprendiendo otro nuevo proyecto o trabajando en el que ya tienes o pensando en estrategias. Y al final puede ser difícil desconectar. Por eso también tienes el lado negativo porque te hace... te puede acabar absorbiendo. Y es súper importante ser capaces de disfrutar nuestro tiempo, de no malgastarlo, porque el ocio desmedido tampoco es una buena opción, pero ser capaces de emplearlo y de gastarlo en cosas que realmente nos llenen, ya sea pasando tiempo con gente, disfrutando de estar solos o de ir a la montaña o de hacer algún viaje. Pero a la vez también de tener eso en la cabeza de debería estar haciendo más, ¿no? Debería seguir trabajando. Y esa presión a veces pues cuesta de quitar. Así que bueno, esto es lo bueno y lo malo de vivir sin jefe. Para mí es la mejor forma de vivir. Es algo que va mucho conmigo. Y que os animo siempre a que optéis por este camino si realmente creéis que encaja con vosotros. Bueno, os dejo aquí abajo mi grupo privado de Telegram y mis redes sociales. Nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. Chao.